Gabriel Clavijo ha contestado a las declaraciones del alcalde sobre el informe económico de la gestión del anterior gobierno. El Edil Socialista ha rechazado las acusaciones, entre ellas las referidas al área económica del Ayuntamiento. Muchas de las cosas que dice el señor Fernández Tapia son mentiras porque están soportadas por un informe que no conocemos todavía, que hace una empresa ligada al Partido Popular y que pagamos con dinero público de todos los coinos. Solamente de un año, porque no ha querido hacer años anteriores. Afortunadamente, aunque él no lo quería, la Junta de Andalucía, el Parlamento de Andalucía ha aprobado que la Cámara de Cuentas haga una auditoría completa, ilegal y legítima desde 2003 a 2011. Y vamos a ver también las cuentas del señor Fernández Tapia. Clavijo ha explicado que las rosas enviaban como felicitación y acusa a Fernández de haber estado en el catering de la residencia y de haber hecho gastos en Fitur en public reportajes y en una guía turística cuando era Edil de Turismo. De este tiempo también se ha referido a una subvención que tuvo que devolver a la Junta por no terminar el proyecto del Centro Comercial Abierto, que recibió la reclamación de la Consejería de Deportes de 536.000 euros y no informó al alcalde y que acordó la defensa del pleito de Matagallar con la actual concejala de Hacienda, quien ha cobrado 37.000 euros por el trabajo. En esa línea nosotros vamos no solamente a exigir, a pedir y vamos a abrir la caja de Pandora, si eso es lo que el señor alcalde quiere. Porque le voy a decir a los ciudadanos una cosa. Recientemente se aprobaron las cuentas generales del ayuntamiento del 2010. Ni una nota negativa por parte de los técnicos municipales a lo que está manifestando la empresa. ¿Por qué los técnicos no hacen nota negativa cuando se aprueba la cuenta general que aprobamos? El Partido Socialista y el Partido Popular en el Pleno hace escasamente unos meses y ahora después viene a salir con estas necedades y estas mentiras. El concejal del PSOE declara que en el último año y medio de su gestión se invirtieron más de 14 millones controlados por el Departamento de Contratación. Respecto a los 45.000 euros en comida se explica que incluía el catering de colectivos que lo solicitaban y que Fernández también asistía. Es más, en su época de concejal de turismo batimos el récord de gasto en una fiesta de la naranja donde superamos los más de 110.000 euros. Cuando en los cuatro años siguientes rara vez llegábamos a gastarnos 20 o 30.000 euros en dos días de la fiesta de la naranja. Clavijo ha recordado las obras que se realizaron durante su gestión y que destinó la subvención de caminos para pagar las nóminas del Ayuntamiento y que Fernández debería haber conseguido el resto de la cuantía. Además le acusa de haber hecho lo mismo con 170.000 euros de la obra del edificio de empleo y que la deuda del consistorio ha aumentado en dos millones y medio. Y yo no se lo he criticado porque el Ayuntamiento es una caja única y lo que hay que comprometerse con los pagos, como todos los alcaldes desde la época que yo conozco y tengo uso de razón, han hecho. Usted no es un espécimen especial porque me gustaría saber del año 2012 de todas las facturas que usted ha comprometido a fecha de hoy cuántas ha pagado. Me parece que muy poquitas.